Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos pierde a Ronaldo Prieto para la Liguilla ante Toluca. El equipo de Santos Laguna sigue afinando los detalles de cara al iniciar su travesía por la Liguilla, en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX enfrentando en condición de visitante a los Diablos Rojos del Toluca en la acción de la ida de los cuartos de final. El conjunto de los guerreros que dirige el entrenador Eduardo Fentanes no podrá contar con el defensa Ronaldo Prieto al sufrir una lesión en la rodilla que lo tendrá fuera de acción en la eliminatoria contra los mexiquenses. Informe médico semanal, el jugador Ronaldo Prieto presenta un esguince grado 1 en la rodilla izquierda, dice el reporte médico. Prieto trae la lesión desde la semana pasada y no vio actividad en el duelo que perdieron el fin de semana pasado ante Alacranes de Durango, mismo que sostuvieron para mantener el ritmo por el repechaje. Además, el equipo de Santos Laguna confirmó el egreso del defensor brasileño Mateus Doria luego de semanas fuera de actividad por lesión y podría reaparecer en el juego de ida ante los Diablos Rojos del Toluca si así lo dispone el entrenador Eduardo Fentanes. Cabe destacar que Santos Laguna buscará sacar una buena renta en su visita al Estadio Nemesio 10 para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca dentro de la acción de la ida de los cuartos de final en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Por otro lado, Alan Cervantes está convencido de que la Apertura 2022 es el torneo de Santos Laguna. Confía plenamente en que lograrán la séptima estrella del equipo y quiere ser partícipe brindando lo mejor de sí. El mediocampista así lo expresó. Afirma que este torneo será el bueno para salir campeones y es que nota el hambre de éxito que hay en todo el plantel, el cual está muy comprometido en lograr algo grande. Estoy totalmente seguro de que este va a ser el año en que nos convertiremos campeones y si bien es cierto, dicen que cuando uno tiene como ese sexto sentido, esa intuición de que las cosas pueden pasar, yo creo 100% o 1000% en que este es el torneo en el cual nosotros vamos a salir campeones. Obviamente vamos paso a paso, partido a partido, afirmó el tapatío. Indicó que es ir paso por paso. Primero está Toluca y lo van a enfrentar con muchas ganas de avanzar a semifinales. Hemos analizado al rival, tanto en lo individual como colectivamente. Sabemos que es un equipo que tiene un ataque importante, un ataque que provoca, que insiste y creo que, en parte, esa misma cualidad que ellos tienen, se puede convertir en su debilidad por la insistencia que ellos manejan al frente y pueden dejar espacios a la defensiva y nosotros con nuestro dinamismo podemos hacer daño, detalló Alan Cervantes. Y ya que mucho se comenta de aquel partido en la fase regular, en el que Toluca superó con claridad 2-1 a Santos, Cervantes aclaró que su equipo atravesaba por un mal momento. No estábamos en el mejor momento, habíamos empezado de menos a más. Es un partido que hemos analizado y obviamente sabemos que debemos aprovechar el dinamismo en cuanto a los espacios que ellos puedan dejar a la defensiva, por ese ataque importante que tienen, agregó Cervantes. Por último, para Eduardo Fentanes no hay vuelta de hoja en la llave entre sus guerreros y el Toluca. Avanzará a semifinales el equipo que haga mejor las cosas durante los 180 minutos, sin importar los antecedentes históricos que favorecen a los choriceros. De cómo encararán el choque de ida, estableció, con la firme convicción de poder avanzar, entendiendo que son 180 minutos, hay que saber ir paso a paso, pero quien haga mejor las cosas logrará el pase a semifinales. Arrancamos todos de cero, así que aspiramos a ser campeones. Recordó que, en la confrontación ante los Diablos Rojos, fue justo a partir de ese partido en el que empezaron a mejorar, donde el equipo albiverde fue encontrando una regularidad tanto en casa, en donde se han mantenido fuertes, así como también de visita.